Veo que lo viene acompañando a los hijos, a todos los entrenamientos del CELA. ¿Cómo así se enteraron del club? Bueno, siempre estamos al tanto, al menos, de algo que su futuro le pueda ayudar bastante, que esté bien preparado y lo encontramos con intermedio del internet. Entramos a su página y realmente vimos que había unas opciones preparatorias buenas, como para los jugadores, nos animamos, conversamos con mi familia, con mi esposa, y así que llegamos hasta ustedes, y acá estamos acompañándonos. Pero se nota que su hijo ya tiene buenos conocimientos del fútbol, o sea, ha tenido una preparación en la escuela base, ¿de qué tipo proviene? Bueno, comenzando, bueno, un preámbulo, o sea, él vivió en Breña, y así que la Municipalidad de Breña siempre, a vacaciones, tenían unos entrenadores, jugadores profesionales, así que él estuvo en las academias de ahí de la Municipalidad de Breña, como les digo, varios años, así que de ahí fuimos a Barranco, a vivir ya unos 3, 4 años atrás, y de ahí ya estuvimos también con la Academia Tito Drago, en la cual pudo desempeñarse, pues bueno, ¿no? Le sirvió bastante el Campeonato de Barfil, y de ahí ya, empezando el Campeonato, también estuvo en su colegio, en Barranco, la experiencia que también tuvo fue jugar con la selección, ¿no? Y de ahí ya pasamos a la Academia de Cantolao, no, perdón, de Colón, de Santa Fe. Le estuvo preparando, estuvieron también en un campeonato justamente en el campo deportivo de la U, y estuvo un tiempo bueno, nada más no nos convenció, bueno, y buscamos justamente unas mejores expectativas, y encontramos justamente a Cruz Celda, lo vimos bien ordenado, más que nada, ¿no? Buena preparación que le dan jugadores y oportunidades para que puedan desempeñarse especialmente Roce Internacional, y por esa razón estamos acá acompañándolos también, como le digo.